¿A cuántos metros sobre el nivel del mar estamos? Mi reporte. Hemos avanzado tres kilómetros y medio y estamos a tres mil cincuenta metros sobre el nivel del mar. De mil cincuenta metros sobre el nivel del mar, esa es la altura más o menos del cruce de la carretera que viene de Brajillo. Nosotros estamos en este lado de acá, el caminito por el que hemos venido, pero la carretera continúa para allá, sube en zig zag para el frente y llega a Huacos. Se pierde por la peña que está al frente, así por ahí, y de ahí se mete a Huacos. Entonces, según los reportes de Carlos Molina, hemos caminado. ¿Cuánto hemos caminado? Ya te dije tres kilómetros y medio. ¿En cuánto tiempo? Dos horas. Dos horas, a paso del grupo. Así que nos falta poco para llegar a Brajillo. La ruta de Huacos a Brajillo. Nos dijeron que eran once o doce kilómetros. Listo. Media hora de comienzo. Reportado. Alas.